¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a saludar a Ninja Pollo y en este momento tenemos el parche de invierno. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacerlo rapidito, no como Microsoft y Sony, que se tardan mucho en sus certificaciones, porque esta actualización la debimos de haber tenido hace un mes. ¡Señoras y señores! Una noticia impresionante, déjenme decirles que mejoraron la manera en la que nos movemos por el mapa. Esto quiere decir que si te encuentras con un escalón de 2 centímetros, tu personaje no se detendrá como si se hubiera impactado contra un muro de 10 metros. ¡Felicidades Dice! ¡Felicidades por ese esfuerzo tan grande que has hecho! Y básicamente en cada uno de los mapas, o en los que pudieron, o hubo una retroalimentación de la comunidad, y aquí lo importante fue, la comunidad tuvo mucha retroalimentación y corrigieron varias cosas que había en distintos mapas. Sobre todo cajas y demás cosas con las que nuestras balas no debieran impactar. Por ejemplo, tú estás apuntando, tienes un área libre y de repente veías como tus balas te rebotaban a ti mismo, siendo que tenías un área libre. Bueno, todas estas cosas, o la gran mayoría de ellas, han sido mejoradas. Esto es para aplaudirse, la verdad, que bueno que se dieron cuenta o se tomaron la tarea de revisar varios mapas, aunque, como cosa curiosa, encontré que ciertos mapas estaban más oscuros de lo normal. No sé si ustedes habrán dado cuenta. Igual y nada más es percepción mía. Algo que me entristece y que no está dentro de la enorme lista que les voy a dejar en la descripción de todas las cosas que cambiaron, es que no mejoraron lo de Hedlitch. No fue introducido en este parche, se esperaba que fuera introducido, pero no fue así. Así que no tenemos solución para esa cosa. Pero, por ejemplo, entre las cosas curiosas que encontramos, se dieron cuenta de que ya tenemos balas trazadoras. Ya se dan cuenta hacia dónde van sus balas. Ya no nada más es algo mágico que está aquí de repente en tu cañón y luego está con el enemigo. Eso podría darte una mejor idea de hacia dónde están yendo tus tiros, cuando tienes la dispersión activa. Eso es bastante interesante. Y otra cosa es que dentro del escuadrón tienes la opción de cambiar o de poner los rangos de los demás integrantes del escuadrón. Esto es mediante ajuste de las opciones que ya se los enseñaré más adelante o aquí a lo largo de este video. Y ya los podemos poner ya para saber si estás dentro de un escuadrón de novatos o si estás dentro de un escuadrón de agente experimentada. Pero no porque tengan un alto rango significa que son buenos, ¿verdad? Pero para alguien, por ejemplo, a la hora de que están manipulando o manejando un helicóptero o lo que sea, algo de artillería, bueno, es necesario saber si esa persona es novata o ya tiene experiencia. Si es un novato, aléjate de ellos porque son como imanes de balas. ¿Y se dieron cuenta que en los marcadores, cuando ustedes ponen sus marcadores, ya les aparece quiénes están vivos y quiénes están muertos dentro del mapa? Posiblemente nos pudiera ayudar también como administradores a saber si esas personas no están apareciendo y patearlos, banearlos, etcétera, etcétera. No sé por qué me llamó la atención, pero está interesante que haya pasado esto. También, algo muy interesante, algo que me encantó, y van las noticias así como en orden progresivo, ¿no? Tenemos la posibilidad de personalizar las miras. Sí, señores, bueno, en este caso, en Battlefield 4, tenemos dos miras como soldados. Tenemos la mira D, apuntando con la cadera, que ustedes podrán ver cómo le estoy modificando, los diferentes ingredientes de color están en RGB. Tú controlas la cantidad de rojo, de verde y de azul que tiene la mira y, bueno, tú puedes hacer tu mira personalizada. He encontrado que este color medio amarillo o anaranjado me ayuda más a saber dónde está mi mira de la cadera en lugar de estar intentando ver las líneas blancas. Y también puedes modificar qué tan intensa es. Yo lo dejé al máximo porque esto es algo importante para mí. Y en el caso de las miras, cuando estás ACM, apuntando con la mira, puedes tú personalizarlas. Puedes personalizar el tamaño, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, hacer que brille más, hacer que brille menos y, sobre todo, obviamente, cambiarle el color con la misma base de la anterior, en concentración de rojo, de verde y de azul. ¿Cómo la dejé yo? Bueno, la dejé pequeña y le bajé el brillo. El brillo me di cuenta que le afecta menos a las miras sencillas. Miras sencillas, estamos hablando miras de punto, cobra. Pero, por ejemplo, si tú eres uno de los masoquistas que les gusta jugar con la mira holográfica, te habrás dado cuenta, en algún momento, que la mira tiene mucho brillo. Entonces, con esta modificación, tú puedes bajarle el brillo para modificarlo un poco. Porque todas las miras holográficas tienen un zoom muy discreto, un poquito más que la cobra o que la de punto. Es un zoom súper discreto. Pero habrá a quienes les guste. Así que, con esta manera, tú puedes dejar completamente personalizado lo que a ti te interese. Muy bien, señores. Nosotros les decíamos, o cuando hice el tutorial del HUD, les dije que las conexiones con bajo desempeño, o conexiones muy discretas, por no decir muy malas, no podían utilizar la frecuencia de alta actualización. Bueno, resulta que ahorita, en Battlefield 4, mejoraron muchísimas cosas. Sobre todo, la optimización del uso de ancho de banda. Lo que significa es que ya, ustedes que tienen una conexión muy mediocre, como la que tenemos en Latinoamérica, que, honestamente, en Latinoamérica creo que tiene las peores conexiones de todo el puto mundo, van a poder utilizar esta frecuencia de actualización rápida, o de alta tasa de actualización, como se le haya llamado, pero consume menos ancho de banda, lo que quiere decir que ustedes ya pueden hacer uso de ella. Y tiene bastantes ventajas, como ustedes sabrán, de que detecta mejor a los enemigos. Pero esto del detecta es entre comillas, porque vamos a explicar qué mejoraron en el netcode para que se propiciara esto. Muy bien, hagamos algo en general. Las mejoras en el netcode son ligeramente perceptibles, si no es que poco. Esto solamente te darás cuenta cuando estás jugando, cuando estás terminando un round de inicio a fin, te darás cuenta que estarás disparando un poco más suave, que tus balas aciertan un poco más, o mejor, no es un cambio brutal como si de repente regresas a jugar Battlefield 3, o como lo que vamos a sentir en Battlefield Harlan. Digamos que es el netcode con un poquitito de sabor, un poquito de salsa picante rica que está por ahí. Y en general es más agradable estar disparando. Les digo, los términos son complejos, les dejo el video de qué es el netcode, si todavía tienen dudas, y bueno, es cuestión de probarlo a la larga de una partida. Bien, ¿cómo mejoraron el netcode? En la actualización de septiembre, si no mal recuerdo que fue por esas fechas, cambiaron varias cosas, pero de primera instancia tienen ustedes que saber que el motor gráfico de Frostbite 3 fue hecho con una lentitud increíble, que creo que fue para ayudar a las consolas de vieja generación. Eso no es para guerra, pero nos afectó bastante. ¿Por qué? Porque quiere decir que cualquier cosa que estuviera en el mapa, presente en cualquier momento, iba a dar su actualización de su lugar a 10 FPS o 10 veces por segundo, cosa que es muy, muy poco. Ustedes ven un video en 10 FPS y es horrible, entonces a esa frecuencia se actualizaban los enemigos, los disparos, etcétera, etcétera, etcétera. A 10 FPS. Muy bien, cuando se introdujo las actualizaciones de alta frecuencia, esto se mejoró y se intentó mejorar a 30 FPS o 30 Hz, lo que lo hacía la detección aún más rápida. Pero bueno, no importa, tenemos, ya son las cosas de alta frecuencia. Entonces, en la versión anterior y lo que estábamos jugando hasta antes de hoy, tenemos una pequeña esfera en la que nosotros veíamos, estábamos dentro, y todo lo que estuviera dentro de esa esfera se actualizaba a 30 FPS si tú tenías esta opción habilitada. Todo lo que estuviera fuera de esa esfera se actualizaba con menor velocidad, a 10 FPS. Lo que hicieron ahora con el netcode es que hicieron, en vez de ser un círculo completo, porque tiene toda la razón del mundo, no necesitas que se te esté actualizando lo que está en la espalda, porque no lo ves, tienes un semicírculo, 180 grados de visión, por decirlo así, que se va a estar actualizando a 30 FPS. Esto te abarca un radio alrededor de 40 metros. Muy bien, esto va a ser cuando nosotros estemos caminando, apuntando con la cadera, teniendo el arma en la cadera. Este semicírculo solamente es cuando nosotros estamos apuntando con la cadera, que no estamos apuntando con la mira. Cuando cambiamos a apuntar con la mira, la historia cambia un poco, porque tenemos un cono. Ese cono, en vez de ser 40 metros, se extiende hasta los 100 metros. De hecho, no, no se extiende hasta los 100 metros, se extiende hasta los 300 metros. Pero después de los 100 metros, esas actualizaciones son cada vez más lentas. Cuando uno llega a 300 metros, tienes el límite, quedas en 10 FPS, de estarte respondiendo, o de estarte actualizando, las cosas del enemigo, los tanques, disparos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es mejor, ya se nota la versatilidad. Entonces, cuando tú apuntas a ACM, se crea ese cono mágico, en el que se te van a estar actualizando las cosas. Esto lo que quiere decir, es que tus disparos van a registrarse mejor, y las batallas a largas distancias, bueno, medias largas, van a ser más disfrutables. Esto es lo que quiere decir el cambio del netcode. Y lo mismo lo podemos traducir a la siguiente gráfica, que es con los tanques. Tenemos un pequeño radio, por la parte de atrás del tanque, y esto es lógico, también insisto, es lógico que aparezca esto, porque nosotros nos podemos salir en tercera persona del tanque, y ver la parte posterior. Así que, esa pequeña parte posterior, también la vamos a tener con una actualización rápida. Nosotros cuando apuntamos así normal en el tanque, estamos en la visión normal, todo lo que esté dentro del cono, va a estar dentro de las actualizaciones de alta tasa de refrescamiento, como le hayan puesto, no me acuerdo, les digo. Se cortó, con esas mejorías, chicos, con estas mejorías, quiere decir, que el ancho de banda se cortó la mitad. Así que, es por eso, que las conexiones discretas, van a poder estar disfrutando de esto. Un tema complejo chicos, pero, vamos a darle. Algo menos importante, son las listas premium, que a mí me da risa, porque, yo cuando quiero jugar, lo único que hago, es que busco el modo que yo quiero jugar, y agarro el servidor con menos ping. Jamás doy un quick match, jamás lo he hecho en mi vida. Así que, bueno, si tú quieres, si tú eres premium, tienes tres listas nuevas, que se puede ver aquí, que va a decir, Battlefield, Close Quarters, y batallas a larga escala. Tú le das aquí, seleccionas una de ellas, le das en jugar ahora, y te va a buscar esos servidores, que te den, esos mapas, que te den la experiencia intensa, de Battlefield, o de lo que te esté diciendo, ahí abajito. Esto nada más es para premium, no se me hace muy importante, pero habría que demostrárselos, porque a mí me costó un poquito de trabajo, encontrar esta cosa. Y cambios, en erradicación por equipos, o erradicación normal, o squad obliteration, o obliteration en general, que no hay vehículos, no hay apariciones en paracaídas, hay bases secundarias, y el primer equipo que destruya dos de tres bases, va a ganar el round. Y, por supuesto, ahora el cambio más importante, es que el portador de la bomba, solo se va a ver, si ha sido avistado. Porque normalmente, cuando tú tienes la bomba, aparece un faro gigantesco, radioactivo, de que mírenme, voy por aquí. Así que eso se ha cambiado. A grosso modo, chicos, esos son los cambios, que vinieron en este parche. Les digo, no es un parche perfecto, faltan muchas cosas por mejorar, pero se agradece, que estén poniendo esta intención, y este esfuerzo, porque la verdad, es que la lista es gigante. Les digo, no la vamos a ver todos, si a ti te interesa, la puedes ver. Pero eso fue lo que vimos, o que concluimos, Gaby y yo, que era más importante mencionarles. Así que chicos, esperamos que estén disfrutando de este parche, obviamente que es para todas las plataformas, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y que recuerden, también estamos en Twitch, y denos un espacio en Twitch. Por cierto, no nos han dicho nada, de las transmisiones en vivo de Battlefield 4. ¿Qué opinan al respecto? Queremos esos comentarios, ¿qué te ha parecido a ti, lo que han hecho con el Netcode? ¿Sabías? ¿Sabías de plano, cómo funcionaba esto del Netcode? Muy bien chicos, queremos esas opiniones allá abajo, se despide de ustedes, Ninja Pollo, y nos vamos a lo que... Estoy enfermo, Gaby me picó las nalgas ya dos veces, estoy triste. ¡Gaby me picó! ¡ GPO! ¡Gaby me picó!